Un equipo periodístico de este canal logró ubicar a la mamá del bebé presuntamente robado en su casa. En Pibibiboy, ¿qué le dijo a Fátima respecto a lo que le ocurrió a Ñegendumina? Digna Carolina Lobera López contó uno de los peores momentos que le tocó vivir en pleno cuadro de depresión aguda, según relató. Su pesadilla se inicia el 3 de octubre del año pasado en el Hospital Regional de Encarnación. Fue a consultar y le dijeron que debían practicarle una cesárea de urgencia. Escuchó el llanto de su hijo y de inmediato le colocaron en brazos. Ella le da un beso antes de que las enfermeras lo lleven a hingenizarlo. Fue la última imagen de su bebé, ya que un par de horas después le dicen que falleció. A esta noticia se le sumaba los problemas que cargaba con el padre de su hijo, con quien terminó la relación poco antes del nacimiento, y se sentía muy sola lejos de su ciudad Pibibiboy, además de sus familiares. Una vez que nació el bebé, te colocaron, vos le viste. Y a mí me trajeron, yo le di un beso y llevaron. Y ahí dijeron, después yo pregunté qué pasó y me dijo, no me trajeron, no me trajeron. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a mí no. Y a los otros sí le trajeron. Y me dijo que tenía un problema porque nació prematuro, que afuera no podía respirar, que tenía que entrar en incubadora, todo eso. Y por eso... ¿Cuántos meses nació él? Sin que cumpliera los nueve. No, no me acuerdo bien ahora, pero ya. Pero era un prematuro. ¿Cuándo te dijeron que tu bebé falleció? Sí. ¿Qué hiciste en ese momento? Y yo, cuando ellos, cuando, en el día que nosotros vamos a salir nomás, ellos me dijeron. Ahí nomás, vamos, 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 ya estamos de alta. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Yo preguntaba y él falleció. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no me mostraron? Y me caí ahí, me alzaron, me llevaron. Después me dejó, no. Después nomás te voy a mostrar, ahora vos estás mal, que después te vamos a mostrar tranquila, tranquilizarte, todo así me decían. Y me fui. Y nos fuimos, me trajo en su casa, después pareciera que ellos estaban haciendo algo, no sé qué. Que yo le dije, me traigan nomás allá de mi casa. Y me dijo, no, espera un ratito que tengo mucho trabajo, que esto, que aquello. Después había sido que estaban buscando un lugar donde llevarme para firmar un alta. Un alta de que yo le entregue a una persona X que ni siquiera yo conozco y que... Pero ellos en primer momento dijeron que era un alta de defunción. Y vos no leíste lo que firmaste. Yo ahí arriba el encabezado había todo mi nombre, había un nombre también ahí. Y todo eso nomás, y acá nomás rápido, rápido, y ese día justamente me acuerdo que siete medicamentos tomen. Digna, una vez en casa, no dejaba de pensar en su pequeño. Revisó su galería de fotos porque llegó a tomar fotografías de sus papeles en el hospital. Su corazonada se encendió cuando leyó la inscripción certificado de nacido vivo. Ya más tranquila comenzó a hilar hechos llamativos. Un mes y medio después se acercó a denunciar su caso. Sueña con tener en brazos a su bebé y recuperar los meses perdidos. Contó entre lágrimas todo este tiempo que considera como un calvario. No sé cómo contar, no sé cómo, pero yo me mostraba así, bien, enfrente de todo, pero allá adentro no estoy nada bien hasta el momento. Y hoy sí que cuando me llamaron, me contaron, mi hermano me llamó, me mostró en video, lo que es todo, en mi televisión no anda. ¿Qué le pedían las autoridades? Que hagan el trabajo, lo que corresponde y que se han castigado lo que me hicieron esto. Y que me recuperen a mi hijo. Es lo que yo quiero. Y sano y salvo. Y demasiado mucho, ya me pasé mal. Muchísimo, ya no sé cómo contar, no sé qué decir, porque así como dijo la doctora, es como tipo una película, todo esto. La madre del bebé fue a trabajar a San Pedro del Paraná en un estudio jurídico donde conoció a las presuntas responsables de arrebatarle su bebé. Cuando ella entró en razón, cuenta que fue a reclamarles, pero todos negaron el hecho y la trataban como una persona con problemas psicológicos, según contó Digna. 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 Digna.